Bueno, ayer terminó la Feria Nacional de la Enchilada 2015, Julián Álvarez fue el encargado de cerrar con broche de oro este evento. Platicamos en exclusiva con él y esto fue lo que nos dijo, vamos a ver. Que nos firme un autógrafo, si nos hace el favor. Traes el disco. Sí, soy lo que quiero. Te lo vas a lanzar hasta el escenario para que te lo quises. Somos capaces de brincarnos, ¿no? Amamos y que lo queremos mucho. Que está como quiere. Que está como quiere. Con todo respeto, que está sabrosísimo. No, no, no. Buen artista, sobre todo, perdón. ¿Desde qué hora lo están esperando? Este, aproximadamente desde las 5 de la tarde. ¿Y cómo estuvo el solecito? Por ese cuero, ups. Este lunes 13 de abril, desde temprana hora, Julián Álvarez aparrotó la Feria Nacional de la Enchilada 2015 en Soledad de Graciano Sánchez. Muchísimas gracias, la verdad. El cantante agradeció a sus fans que con rotundo apoyo lo acompañan en cada una de sus presentaciones. Bien agradecido con el Estado en general. Acabamos de ir a Ciudad Valle hace poquito, nos mandamos un saludo, nos fue muy bien, también muchísima gente. Y digo, aquí nomás me ha tocado asomarme un poquito, pero dicen que es muchísima gente la que hay. Y yo agradecido, contento por los logros que se están dando. Además, Julián se encuentra más aferrado que nunca con su nuevo disco. La producción más reciente que gracias está marcando también muy bien, el primer corte se llama El Amor de su Vida, que ya lo cantan en cada evento, lo correo a la gente, lo piden. Y pues así como es, esperamos que, como la producción pasada, soy lo que quiero. Nos cantan un 80, 90%, ojalá de este también sea, ojalá lleguemos a 100%. Cada vez más artistas se unen a la lista de tus colaboraciones, ¿quién te falta? No hombre, sería una larga lista. Yo tengo, mientras más conozco, más admiro a mucha gente, y más de diferentes géneros. Entonces, sería una larga lista, es para mí un honor de verdad, cuando desde aquí hice con Dulce María, cuando lo hice con Ricky Martin, cuando lo estoy haciendo ahorita, el tema que todas están en radio con el señor Ricardo Montaner, imagínense, es algo bien, bien bonito, son satisfacciones bien bonitas que nos está dando la música y tratamos de disfrutarlas y vamos a tratar de vivirlas lo mejor que puedan. Primero apareció su norteño banda y durante la primer canción, por segunda vez en esta fiesta, se registró una falla técnica que interrumpió el audio y las pantallas durante 20 minutos. Los músicos no dejaron de tocar, pero el caos se generó entre el público, donde los empujones y los desmayos no se hicieron esperar. Arreglada la falla y pasadas las 10.30 de la noche, Julián apareció en el escenario entre los aplausos y la euforia de su público, ante una plaza totalmente abarrotada por aproximadamente 61.000 personas. Empezamos con una fallita técnica y de verdad yo les agradezco la paciencia a todos ustedes. Un saludo con mucho cariño para Televisa San Luis de parte de su amigo Julián Alvarez Norteño Bándiga. ¡Salud! ¡Gracias! Televisa San Luis de parte de su amigo Julián Alvarez Norteño Bándiga. Televisa Espectáculo, Zuleima García. Bueno, ahí está la información, pues tremenda locura que desató Julián Alvarez. Es que qué envidiosa porque nos dejas a Julián, pero muy poquito, digo. No, pues es que... Nosotros que no fuimos, estamos, a ver... Es que yo lo vi tanto rato que yo dije, ya, ya quedó, ya salió. Es el problema, que tú estuviste con él, tú platicaste con él y nos dejas unos cachitos de canción. Soñé con él los 15 minutos que me dormí y ya. No, 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 la verdad es que ahorita vamos a tratar de meter un poquito más de canción para que usted escuche lo que fue la presentación de Julián. Pues muy bien, Suleyma, la verdad es que es un idolazo, ¿no? Es un idolazo. Sí, no, 61 mil personas ahí en lo que es la Plaza Principal de Soledad y las calles aledañas otra vez tuvieron que cerrar los accesos, estaban saliendo un poco de control las cosas porque otra vez volvió a fallar el audio y las pantallas, pero en cuanto salió Julián, se les olvidó todo. Y además, vamos a decir, Suleyma, que la verdad es que es un artista muy sencillo, siempre te trata muy bien, quién sabe por qué, no sé si sepa que estás casada. No, 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 no es eso. Pero usted es exclusiva, sonríe mucho contigo, platica contigo. No, nada de eso, nada de eso. Es pura cordialidad, puro profesionalismo, es trabajo meramente. La verdad es que sí se le ve que es una persona muy carismática y la verdad que por eso tiene ese éxito a donde va. Sí, la verdad es que es una persona muy sencilla, es muy amable, es muy atento, ojalá que así siga y que no pierda el piso. Aunque yo creo que después ya de todos los lugares que ha abarrotado, de ganar la voz México, de tantas cosas que ha hecho y no lo ha perdido, yo creo que no lo va a perder. Ojalá y que cuando se dé cuenta que te acabas de casar, te siga tratando igualmente. Pero bueno, no. No hablaremos de eso porque esas son cosas personales. La verdad es que sus rolas también son muy buenas, ¿no? Así es, tiene chispa el buen Julián Álvarez y pues bueno, ahí está demostrado, la gente lo adora. Pues ahí está, muchas gracias, Susu. ¡Gracias!